Son los siete magníficos, los siete proyectos que llenos de ilusión llegan a StartupV. Por delante tienen 12 meses para desarrollar su idea. Son Agrari, Aule, BikeLeak, KototoWifi, Ecultum, RadarSalud y Tangente de 90. Mi empresa es Aule, es una gama de piolets para escalar en hielo y progresar en nieve, hechos en fibra de carbono y realizados de manera artesanal. Se llama Tangente de 90 y se dedica a la moda sostenible a través de dos líneas. Una de prendas atemporales 100% de algodón orgánico o cualquier otro tipo de material natural y otra línea de complementos con materiales nacidos de la investigación y el desarrollo. Se llama RadarSalud, que hemos desarrollado un software con soporte APIweb para facilitar la asistencia a los pacientes a las salas de urgencia y descongestionarlas. Ecultum es una plataforma de refuerzo al estudiante enfocado principalmente ahora mismo a los de segundo bachillerato. Los contenidos son audiovisuales y también escritos y son los propios docentes experimentados que trabajan con Ecultum también los que crean todo este tipo de contenidos además de una manera muy dinámica y microlecciones de 10 minutos. Agrari es una plataforma digital enfocada a remunerar correctamente a los agricultores porque nosotros hemos observado que dentro de la cadena de valor del sector agroalimentario normalmente no hay una equidad y la mayoría de los beneficios que se generan van a parar a intermediarios y no a productores. By Click se dedica al comercio electrónico de proximidad y Cototo Wi-Fi es una operadora de telecomunicaciones para zonas rurales. Start UPV es el programa de asesoramiento, mentorización, incubación y aceleración de la Universitat Politècnica de València que está dirigido a proyectos y empresas emergentes formadas por alumnado y titulados de la UPV. Estoy muy agradecido de la posibilidad de venir aquí a trabajar, tener un espacio físico y poder compartir con compañeros que también están desarrollando sus ideas y tener sinergias. Con estas nuevas incorporaciones Start UPV suma ya 30 empresas en diferentes etapas de desarrollo. Aquí empezaron a soñar sus proyectos Celeros Hyperloop, Kloska o Jepli, entre otras muchas. Así apoya a la UPV la innovación y el emprendimiento hasta transformarse en éxito.